¡Cuidado! ¡No caigas al agua! ¡Oh, no! ¡Pero es mi turno! Solo una vida más, ¿sí? ¡Egoísta! ¡Como sea! Olivia lamentará lo que hizo. ¡Vaya que sí! ¿Tienes hambre? ¿Ah? ¡Pero qué bien huelen! ¡Ah! ¡Me cayó encima! ¡Ah! ¡Mucho mejor! Ahora, a superar su puntaje. ¡Vamos! ¿Te falta mucho? ¡Qué impaciente! ¿Cuál es la urgencia? ¿Quieres entrar? Tú lo pediste. Así aprenderá una lección. ¡Esto será épico! ¡Todo listo! ¡Por fin! ¡Muévete! ¡Ah! ¡Qué alivio! ¡Ah! ¡Guau! ¡Es lo que creo que es! ¡Guácala! ¡Guácala! ¡Olivia! ¡Ah! 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 ¡Esto es lo ideal para una broma matutina! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¿Mis tazones tienen piernas? ¡Ah! ¡Ah! ¿Con qué esas tenemos? ¡Dos pueden jugar a ese juego! ¡No sabes lo que te espera, Olivia! ¡Mira lo que ocurre cuando la bromista se vuelve la víctima! ¡Catarata de harina! ¿No te la esperabas, eh, Olivia? Y adivina quién limpiará esto. ¡Ah! ¡Te ves aterradora! Oigan, ¿alguien siente una corriente? ¡Mira cómo vuela esa harina! ¿No olviden comprar más? ¡Oigan! ¡Miren todo ese cambio! ¿Cara o cruz para ver quién se lo queda? ¡Juguemos un juego! ¿Meterías la moneda en el embudo? ¡Guau! ¡Bien hecho! ¡Inténtalo tú, Olivia! ¡Sin las manos! ¡Rápido! ¡Mientras no mira! Olivia mojó sus pantalones. Olivia mojó sus pantalones. ¡Ojana los mojó por ella! ¡Mis muffins están listos! ¡Mis muffins! ¡Mis! ¡Sí! ¡En el punto justo! ¡Mejor los dejo enfriar! ¡Oh, oh! ¡Tenemos una devoradora de cocinas! ¡Ah, sí! ¡Deliciosos! Solo me llevaré uno o dos Cielos, Hannah, tranquila ¿Qué? Dejé uno para Olivia Pensándolo bien ¿Es una broma? ¿Quién haría algo así? Damas y caballeros, la ladrona Espero que quiera uno más Los huevos se parecen a los muffins Siempre y cuando tengan crema, claro ¡No olvides las chispas! ¡Hannah! Ya que te gustan tanto mis recetas Te preparé un muffin especial ¡No! ¡Zip! Acabas de morder un huevo crudo ¡Eso te enseñará! ¡Bócalo! No puede ser Solíamos tener las mejores noches de chicas No dormíamos Compartíamos secretos Y soñábamos con ser famosas Pero esos días terminaron ¡Oye, Olivia! ¡Hoy es noche de chicas! Al menos mi teléfono me divierte ¡Mira esto! ¡No importa! Me pregunto si habrá algo que la despierte ¿Qué tal un pequeño susto? Su sueño está por volverse una pesadilla ¿Me rasuraste el cabello? ¡No puedo creerlo! Olivia, tu cabello está intacto ¿Palomitas? No estoy de humor ¿No hay muros en la costa? ¡Que comiencen las bromas! ¿Qué fue eso? ¡Mira este truco de magia! ¿Ves la moneda? Si la sumerjo en agua Y la pego en mi frente Puedo lanzarla al tazón ¡Inténtalo! Aquí tienes la moneda ¡Fallé! Intenta de nuevo ¿Lista? ¿Por qué no se despega? ¡Au! ¿Qué debo hacer para que caiga? ¿Buscabas esto? Tomaré una pastilla Veamos si Hannah cae en esta broma ¿Qué? ¿Por qué me envía un mensaje? ¡Ven! De rodillas frente a la pared Atrapa el teléfono con la cabeza En sus marcas ¿Listos? ¡Ya! ¡Te golpeaste la cabeza para nada! Ah, ¿Hannah? Fuiste demasiado lejos, Olivia ¡Oh, cielos! ¿Sigues ahí, Hannah? ¡La enviaste a Sueñolandia! ¡Está viva! ¡Ahora corre! ¿Estas bromas te hicieron reír? ¿Por qué no desafías a tus amigos a hacerlas? Suscríbete al canal de 123 Go Challenge Spanish para más videos geniales como este ¡Esto cicatricesbee! ¡Esto cicatrices菜! ¡Esto cicatrices intended gdzie mares! ¡Esto cicatrices! ¡Esto cicatrices a todos! ¡Me ent Atlas слegraça! ¡Esto cicatrices! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.